Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada felicitó y aceptó a doña Xiomara Castro de Celacha como la nueva presidenta del país tras conocer los primeros resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral y esperan poder trabajar en conjunto en la reactivación económica. Segundo, una felicitación a la señora Xiomara Castro y al Partido Libertad y Refundación por haber sido electos para dirigir desde el futuro gobierno de este país el rumbo de Honduras. Tercero, reconocemos el extraordinario trabajo del Consejo Nacional Electoral que a pesar de las adversidades, los concejales se mostraron en todo momento en constante comunicación con el pueblo hondureño garantizando la transparencia y rigurosidad del proceso. Cuarto, reiteramos nuestro compromiso y determinación para trabajar de forma conjunta con las autoridades electas y contribuir con la ruta de la reactivación económica que permita la generación de empleo digno para todas las personas.